Es el producto de confrontar los controles identificados para cada riesgo. En la casilla de riesgo, copiar el riesgo establecido en la etapa de identificación. Diligenciar los controles existentes del proceso. Para cada control, se diligencia el responsable de aplicar el control y la periodicidad. Se elige si éste afecta la probabilidad o el impacto. Determinar un puntaje para cada una de las secciones en herramientas para ejercer el control. Y un puntaje para el seguimiento al control. Al haber evaluado los puntos, se observa un puntaje final en el que podrá identificar el número de cuadrantes que puede disminuir en el cuadrante de la probabilidad o el impacto. Para este ejemplo, se bajan dos cuadrantes, es decir, de una probabilidad C a una probabilidad A. Se pasa de una zona extrema a una alta. Seguido, determine las acciones a implementar, sus plazos, él o los responsables de la gestión y los indicadores que van a ser evaluados en la etapa posterior. Y defina el plan de contingencia, el cual determina las acciones a tomar en caso de que el riesgo se materialice. ¡Gracias!